...información porque esta madrugada se desató una persecución y una balacera en el distrito de La Victoria. Al menos 50 policías se movilizaron para capturar a cuatro presuntos raqueteros que desataban el terror en la zona. En estos momentos está realizando una persecución por las calles de La Victoria para lograr capturar a presuntos delincuentes a bordo de una moto. Hay mucho movimiento policial en La Victoria, vehículos de la policía desplegados por todo este distrito. La persecución movilizó a más de 50 agentes del escuadrón de emergencias. Cuatro presuntos delincuentes fueron capturados en la cuadra 6 del Girón Mendoza Merino en La Victoria. Ellos estaban a bordo de dos motos y se negaron a detenerse ante la orden de la policía. Personas que han indicado, a veces salen a robar con las motos, había personas que ya han hecho robos, vieron a petróleo, indicamos que se estacionen y no, y lo que ocasionó una persecución. Presunto raqueteros. La policía cerró además la calle, logrando retener las motos que estos sujetos utilizaban al momento de huir de la intervención policial. Todos los detenidos fueron llevados a la comisaría de La Victoria, en donde serán investigados y denunciados por violencia y resistencia a la autoridad. Gracias. 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 Gracias.